Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy. Y vamos a comenzar contándoles que la séptima edición de la Feria de Empleo se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de Paraná, donde alumnos y graduados de todas las carreras y las facultades de nuestra universidad pudieron participar de charlas sobre estrategias, competencias y herramientas necesarias para la inserción en el ámbito laboral. Y además pudieron también entregar sus currículum a importantes empresas de la región. La Feria de Empleo está apoyada por un grupo de empresas y organismos públicos donde ellos lo que buscan es entrevistar a nuestros alumnos y también sumar currículums a sus bases de datos para futuras incorporaciones laborales, cosa que se ha realizado a través del tiempo. Estos empresarios además de entrevistarlos le hacen una devolución a los chicos, entonces esto se constituye en un proceso, digamos, de enseñanza-aprendizaje desde otro lugar. Y luego abrimos para todos los estudiantes de la universidad que quieran acercarse a traer currículum para las empresas. Es una instancia que busca relacionar los organismos, empresas, etcétera, que nos vinculamos con la Facultad de Ciencias Económicas con los estudiantes avanzados y los futuros graduados. Es una instancia de intercambio, de valoración de distintas aptitudes, habilidades, en particular se realizan entrevistas y es una forma de que los chicos puedan ir practicando con el futuro que les toca como futuros profesionales. Entendemos que es un deber, ¿no?, de la Facultad, no solamente formar, sino ayudar a nuestros futuros profesionales a buscar su primer empleo, dado que es una cuestión bastante complicada, traumática en muchos casos. Y bueno, ese es un poco el objetivo de la Feria de Empleo. Y ahora nos trasladamos al campus de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la ciudad de Oro Verde, porque se realizó la séptima edición de la fiesta del Cordero Asado a la Estaca. Este tradicional encuentro que ya se ha convertido en una celebración imperdible para la gente de allí, de Oro Verde, también de Paraná y alrededores, y que reúne, en torno a las brasas, a docentes, alumnos, graduados y familiares. Estamos participando acá en la fiesta del Cordero de la Estaca. Esta es la octava edición. Esto empezó como una fiesta muy familiar, de concurso de asaduras de la Estaca en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Yo lo que digo es una verdadera fiesta de integración. Acá están integrados no docentes, docentes, alumnos, pero además una integración con la comunidad. Esto ha crecido muchísimo y tratamos de destacar, obviamente, las tradiciones. Lo importante de todo esto, aparte de lo que es condimento y forma de asar, la vestimenta, lo que le están y demás, es cocinarlo. Tiene que haber una relación directa del aderezo, en particular que realce el sabor del Cordero, que no lo encubra, que no lo dibuje. Para mí fue lo tradicional de la forma que hicimos el Cordero, digamos. A mí me tocó toda la tarea de decoración del plato y hacer empanadas. En verdad hice todo yo, ellos no hicieron nada. Para nosotros son todos. Desde empezar a terminar el asado, ya son ganadores. En la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Ciudad de Concepción del Uruguay, se realizó una jornada para promocionar el uso responsable de antimicrobianos, que contó con las disertaciones de importantes referentes en el ámbito de la salud. Los antimicrobianos tienen la particularidad de que generan resistencias en las bacterias, querramos o no. Eso va llevando a que haya cada vez más resistencia a los antimicrobianos en el mundo, en distintas especies bacterianas e incluso algunas parasitarias, porque nos estamos quedando sin antibióticos. Ya en el mundo se habla de la era post-antibiótica, porque va a haber bacterias que no vamos a poder matar con antibióticos. En el mundo se calcula que para el año 2050 va a haber 10 millones de muertes vinculadas solamente a la resistencia a los antimicrobianos. y va a ser la primera causa de muerte en el mundo desarrollado. En el estudio del canal de televisión de nuestra universidad se realizó una capacitación de actuación frente a cámara, dictado por la actriz Alicia Dolinsky. Quienes se preparan para formar parte de la programación del canal de televisión de nuestra universidad realizaron prácticas y ejercicios en el ámbito profesional que ofrecen las instalaciones del estudio. Y de esta manera estamos llegando al final de propuestas, pero antes les queremos contar que el portal del ingresante es un espacio web donde el aspirante a ingresar a alguna carrera de nuestra universidad puede encontrar toda la información necesaria y el asesoramiento para completar los trámites de ingreso. Ahora, el portal se reestrena con un nuevo formato más atractivo y responsivo para poder ser visualizado correctamente en todos los dispositivos. Como siempre, se puede visitar en ingresantes.uner.edu.ar Y de esta manera llegamos ahora sí al final de este programa. Les agradecemos por acompañarnos y nos volveremos a encontrar muy pronto cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.